Un gran despliegue en la zona rural realizaron las autoridades regionales para poder inaugurar el puente Las Canoas que une a Mulchan y Negrete, un hito muy importante para la provincia de Bio Bio ya que es un proyecto que los habitantes de ambas comunas añoraban por aproximadamente 30 años, debido a que si bien contaban con una estructura, éstas encontraban muy precarias condiciones para poder seguir siendo utilizada por los vecinos. En la oportunidad estuvo presente el Intendente Jorge Ulloa, el Gobernador Provincial de Bio Bio Ignacio Fica, el Seremio de Obras Públicas Daniel Escobar, el Senador Felipe Arboe, los Diputados José Pérez e Iván Norambuena, además del Alcalde de Mulchan, Jorge Rivas y su parte Negrete, Francisco Melo. También se hicieron presentes miembros del Consejo Regional dirigido por su Presidenta Flor Guay, concejales de ambas comunas, dirigentes y vecinos en general. En la instancia del Seremio de Obras Públicas, Daniel Escobar, informó que esta es una inversión que llega a casi los 5 mil millones de pesos. Bueno, la importancia, primero una inversión, estamos hablando de una obra que llega casi a los 5 mil millones de pesos de una fuente cooperativa entre el Gobierno Regional y el Ministerio de Obras Públicas, una inversión que casi llega a los 5 mil millones de pesos en una estructura de puente bien sólida, que soporta un peso de 45 toneladas fácilmente, que tiene una pasarela de peatonal segregada, está soportada sobre 4 pilotes de hormigón armado en fierraduras de acero. La verdad que es una de las buenas obras que construye el Ministerio de Obras Públicas para unir a Chile. Por otro lado, el Intendente Jorge Ulloa fue mucho más allá, comprometiendo nuevas mejoras. Nosotros entendemos que la conectividad entre dos comunas, como en este caso Negrete y Mulchen, resulta no sólo necesaria, sino que imprescindible para que el compromiso de mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas se haga una realidad. Esto es parte y consecuencia de aquello. Conjuntamente con esto, estamos también señalando, y lo hemos hecho el día de hoy, la necesidad de ir mejorando rápidamente una situación que teníamos en un camino, que teníamos lamentablemente cortado por un socavón y que estamos efectivamente también anunciando que en un plazo de 45 días tendremos listo lo que es el bypass y en forma paralela se está trabajando también en la licitación que va a permitir el enrocado, que nos va a cuidar de que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones que nos terminan cortando las vías de comunicación. Sin duda, esta es una gran noticia para los vecinos que desde ahora podrán estar más conectados. Esto bien lo sabe el alcalde de Mulchen, Jorge Rivas, quien sostuvo que están contentos porque este puente los une y conecta aún más a sus vecinos. Bueno, estamos contentos de todos aquellos que se han hecho los esfuerzos necesarios para que esta obra hoy día sea un sueño cumplido para los vecinos de Negrete y para los vecinos de Mulchen, específicamente de Ureo Mamoleo y también de Munil Quisadurieta. Estamos contentos porque este puente nos une más, nos conecta aún más, le mejora la calidad de vida y por cierto el bienestar también a nuestros vecinos de Negrete y Mulchen. Necesitamos obras como esta, necesitamos más inversión pública, por eso es que hoy día este sueño se ha cumplido, pero aún quedan muchos sueños más por concretar entre Mulchen y Negrete. Así que vamos a estar trabajando conjuntamente con el alcalde para que ello suceda. Así que mi agradecimiento a todos los que han hecho posible esta magna obra. El alcalde de Negrete, Francisco Melo, agradeció la gran inversión y dijo estar muy alegre porque este puente unirá a ambas comunas. Relevante esperar más de 30 años para hoy día estar sobre una obra de esta envergadura, de verdad no tengo muchas palabras, solamente alegría en mi corazón, felicidad, porque hoy día obviamente, como decía el señor Intendente, nos va a permitir, tal como se ve acá, en forma transversal, tener conectadas estas dos comunas que son Negrete y Mulchen. En cuanto a la estructura, está a mide 160 metros de longitud, tiene una calzada de 7 metros de ancho, pasillos peatonales, colocación de elementos de seguridad y obras de saneamiento.